Música 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 Bueno, hoy fue titánico, partimos muy temprano en nuestras casas, a las 5 de la mañana ya estábamos circulando para poder llegar a las 7 de la mañana a Estación Central. Tuvimos el primer despacho con Canal 13 a las 7.45 después estuvimos con TVN aprovechamos en el momento que también la primera dama anduvo haciendo un despacho también ahí, aprovechamos a sacar una foto con los niños y después cerramos con Chile Edición también tuvimos prácticamente TVN que nos acompañó en este viaje del Tren del Recuerdo. ¿Qué quisimos hacer? En el fondo esta es la primera vez que nosotros contratamos el Tren del Recuerdo para poder viajar desde allá, sacar como una actividad a lo mejor de la semana, donde se vive la fiesta de lo que significa la Exopaina y el Festival de la Sandía y bueno, el próximo año la idea es que repletar el tren, hoy día vinimos a la delegación 150 personas, pero el tren por lo menos alcanza casi 300 personas de que pudiéramos viajar el próximo año gratuitamente a todo el painino que se acerque a la Estación Central y se venga viajando en estos vagones de 1929 y varios años de 1929 en adelante clásico, muy bonito y tuvimos ahí una experiencia bien linda de venirnos con la delegación y seguir mañana vamos a matinales y vamos así, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de salir los canales de televisión? Es la forma de difundir y repletar la Exopaine y los 180 expositores salgan contentos el fin de semana y decir el domingo como les fue, extraordinario y las 40.000 personas que nos van a visitar salgan satisfechos de esta feria que en el fondo empapa a paines de mucho desarrollo y el fondo de folclor de turismo de economía etcétera ¡Alejada! ¡Alejada! Gracias por ver el video.